Este primero de mayo, el mundo de la actuación le dice adiós a una personalidad más. Se trata de Gastón Tusset, un actor y director de 80 años, que nació un 19 de octubre de 1942 en Argentina, quien se dio a conocer por las numerosas telenovelas en las que participó como los ricos también lloran, Chispita, Domenica Montero, Vivir un poco y Amor Real. Asimismo, incursionó en el teatro, en las obras, Mi adorable ladrón, Orquesta de señoritas, entre otras. No obstante, fue gracias a la Asociación Nacional de Intérpretes que se dio a conocer la lamentable noticia por medio de sus redes sociales oficiales. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Gastón Tusset. Compartieron. Claro que no dejaron pasar la oportunidad de reconocer su trayectoria en las pantallas. Actor y director con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Se le recuerda por su participación en telenovelas, como Los Ricos También Lloran y Chispita. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Andy. Hasta el momento se desconoce cuál es la causa de su fallecimiento. Lo que sí se sabe es que seguirá siendo recordado por su trabajo como actor, pero también como director de escena y es que logró dejar su esencia en producciones como La Intrusa, El Noveno Mandamiento, Amar Otra Vez y Pablo y Andrea. Asimismo, su última actividad en el medio se dio hace unos años, en 2014, en la telenovela La Sombra del Pasado y en la dirección del programa La Rosa de Guadalupe. Ante dicha noticia, muchos usuarios de redes se dieron a la tarea de externar algunas palabras para el fallecido e incluso personalidades como Maribel Guardia mostraron su respeto.